y bueno crack novedades que llegaron el día de hoy con la nueva actualización tenemos lo que sería por la tienda de intercambio pensé que el día de hoy iban a actualizar lo que eran los trajes para intercambiar por un cubo mágico pero no es así vale crack creo que estarían todavía actualizando estos trajes para este día viernes creo que aparece lo que es en el calendario de la región de norteamérica crack vale así que pendientes al canal que cualquier información estaremos haciendo nuevo vídeo y por aquí recompensas gratis el día de hoy solamente por canjear lo que serían los tokens rojos los tokens ff está el paquete elegancia letal una skin femenina lo que es la parte de la máscara está bastante facherita como están viendo por ahí se usan lo que es una personaje de mujer el demás traje también está bastante facherito para ser un traje de mujer creo que han llegado trajes por intercambio tokens rojos tokens ff pues mucho más feos otra novedad con traje prácticamente gratis solamente usando oro o tickets de oro es el nuevo paquete comando militar que la verdad está bastante facherito crack la parte de la cabeza la parte del dorso los pantalones como que están en algo pero la verdad gente el traje está bastante facherito para ser oro royal y por aquí otra novedad que llegó el día de hoy sería por la sección de personajes y ya podemos ver lo que es la nueva personaje iris que va llegando pues aquí a la tan cuando todavía estaría llegando me refiero a otras regiones que creo que ya el próximo mes estaría llegando a otras regiones porque aquí en la tan pues todavía no llega ni el personaje kenta que en otras regiones el personaje kenta incluso ya se encuentra gratis en lo que es el sistema link básicamente en todas las regiones tampoco llega el personaje homero y mucho menos el personaje maro que pues una vez estaban a punto de regalarlo solamente por alcanzar la meta que no se logró en una final más premio gratis que podemos obtener el día de hoy solamente por la nueva versión pues están que regalan muchos tickets que solamente por iniciar sesión por jugar partidas como están viendo por aquí por jugar partidas en lo que es duelo de escuadras por aquí tenemos también para la misión derrotar enemigos hasta 15 enemigos súper fácil en cualquier modo vamos a poder obtener una caja donde puedes elegir uno de tres emotes gratis también solamente por jugar hasta prácticamente creo que son tres horas 180 minutos para obtener lo que es el emote baile de la free fire gore series el último emote pues tampoco lo regalaron porque no se alcanzó la meta pero el día de hoy solamente por sobrevivir minutos también por hacer bullas en lo que es duelo de escuadras clasificatoria tan que regalan hasta 20 cajas y como están viendo por ahí solamente por descargar los paquetes pues tan que regalan tickets y hasta una sala de crear tu mapa otra novedad que llegó el día de hoy el momento que iniciamos sesión en el juego pues aparece este evento ilumina el mapa y si le damos a unirse ahora pues aparece el evento temporalmente cerrado así que todavía no tenemos fecha posiblemente esté comenzando mañana pasado mañana más detalles más adelante aquí en el canal cuando tengamos una fecha estaremos haciendo nuevo video otra novedad con premio gratis sería por las misiones diarias el reto como están viendo por ahí te dan medallas solamente por completar misiones y por aquí está el cofre diario como están viendo en el cofre y te dan lo que son los tokens de serpiente dorada con esas tarjetas se puede canjear un skin permanente lo que es la kingfisher como están viendo por aquí por 100 tarjetas y solamente por 3 tarjetas pues te estarían dando la skin por 24 horas te recomiendo que colecciones lo que serían 100 tarjetas para que lo puedas obtener permanente y esta nueva skin tiene como atributos uno de velocidad de recarga y uno de precisión menos velocidad de movimiento así que saben crack te recomiendo obtener lo que serían 100 toques solamente completando las misiones diarias y pues iniciando sesión todos los días en el juego para que te den las cajas de misiones diarias y también por aquí tenemos lo que serían las misiones semanales aparece lo que es la mochila la mochila del pase elite por 225 medallas creo que ya se queda permanente esta mochila va a estar llegando gratis pensé por ahí que posiblemente sea un error pero no es así crack ya se va a poder obtener por 225 medallas pues obtenerlo completamente gratis sin haber comprado el pase elite otra novedad con premio gratis sería por el intercambio de tokens de rango la temporada 28 por aquí tenemos los emotes y los banners pues siguen lo mismo porque todavía no termina la temporada ni en duelo de escuadras ni en battle royale nos vamos por el intercambio y por aquí ya está para intercambiar lo que es la skin femenina falsa ira lo que sería la versión contraria del actual traje que se encuentra para canjear por tokens de rango también por aquí lo que me gusta más de este traje es lo que es la parte de la peluca falsa ira cabeza por ahí está bastante falcherito crack y por aquí también pueden canjear lo que es el paquete de hombre de la temporada pasada otra novedad con premio gratis nos vamos por los modos de juego y por aquí le damos a crea tu mapa y por aquí están que regalan otro emote gratis simplemente le damos ahí a lo que es el icono de rango y por aquí nos encontramos en lo que es el rango soñador 2 por aquí ya obtuve lo que sería un paracaídas ti que es oro por subir de rango a soñador 3 están que dan lo que es un logo están que dan oro por subir a arquitecto 1 sería pues un banner arquitecto 2 un skin de ump creo que no tiene atributos el diseño está bastante fachero arquitecto 3 tenemos lo que sería una caja de luz maestro 1 sería pues una tabla maestro creador 2 sería un pin del evento y por último maestro creador 3 están que regalan lo que es el emote creador en acción que la verdad es bastante facherito y el emote sería permanente porque no aparece por día igual como los emotes por subir de heroico y en lo que el battle royal clasificatoria o en duelo de escuadra que solamente te dan por día este emote sería permanente así que ya saben crack principales recompensas que pueden obtener el día de hoy una recomendación que yo te doy para que puedas subir de rango en lo que es este modo crea tu mapa rankeada pues solamente que vayas creando mapas que vayas creando mapas que juegues en los mapas que compartas tu mapa una vez que creas tu mapa que lo compartas para que varias personitas jueguen pues dejen su estrella y también se suscriban a tu mapa muy importante para que puedas subir de rango y obtener todas las recompensas incluido lo que es el emote y también lo que es duelo de escuadras por aquí ya se puede seleccionar lo que los mapas en qué mapa quieres jugar pero lo que es battle royal clasificatoria todavía no se puede hacer eso por en la región de brasil están informando que para esta actualización ya se podía pero como están viendo todavía no se puede posiblemente se pueda para el inicio de la nueva temporada otra novedad que se vitró el día de hoy sería el nuevo criminal rojo neón que la verdad se ve bastante facherito y básicamente es lo mismo el criminal rojo solamente que por ahí pues le agregaron un tipo de textura y pues Garena como que texturizó lo que es el criminal rojo y por ahí nuevamente lo va trayendo posiblemente esté llegando para el mes de agosto con el quinto aniversario porque por ahí en su trailer del quinto aniversario por ahí aparece un criminal rojo así que posiblemente gente esté llegando para esas fechas todavía no hay fecha oficial confirmada pero yo creo que estaría llegando en lo que es evento torre token lo que es la torre estafa otra novedad que se vitró el día de hoy sería la nueva m1887 evolutiva confirmadísima que estaría llegando para este aniversario ya que tiene toda la temática del quinto aniversario así que gentitas vayan guardando sus diamantitos para lo que sería si quieren obtener criminal rojo rojo neón como que una combinación cambia de color o tener lo que la nueva m1887 evolutiva y también gentita dentro de una hora estaré haciendo un nuevo vídeo de las nuevas oro royales que van llegando aquí a latán y también a otras regiones vale crear junto con premio gratis diferentes de otras regiones no te olvides suscribirte activar la campanita comentar tu id para estar participando este fin de semana por recarga de diamantes gratis un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo vídeo